Desde Espinal Busco para todo el Perú Hace la melodiosa voz del romántico más juvenil Héctor García y los legendarios del Perú Tengo que olvidarte de tanto amarte Porque nuestro amor no es amor prohibido Juramos amarnos, prometimos querernos Pero el destino ahora no se para Pero el destino ahora no se para Te olvidaré Aunque tenga que llorar Sufrir Porque nuestro amor es imposible Con tristeza yo siento aquí en mi pecho Solo tus recuerdos ¿Por qué estarán conmigo? A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos Brotarán muchas lágrimas Porque no nos veremos Brotarán muchas lágrimas Porque no nos veremos Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo, ya no, ya no Amor ajeno, ya no, ya no Amor prohibido, eso eres tú Por más que sangre en mi corazón Volver contigo, ya no, ya no Y con todo aprecio Señor Faustino Paco Bosa Mi esposa Cruz María Hinojosa Turpo En Arequipa Perú Salud, salud Fortunado Montesinos Nos vamos a San Luis En Cache ¡Gracias!